Durante seis meses, más de 100 mujeres pinúltecas recibieron cursos de manualidades, bisutería, tarjetería, entre otras áreas, que fueron impartidas en el municipio gracias al apoyo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde y el Ministerio de Educación. Fue este viernes 22 de junio que se realizó el acto de clausura de esta primera promoción, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Municipal de San José Pinula. Al evento, se presentaron las 116 personas que finalizaron satisfactoriamente el curso, acompañadas de familiares y amigos. Es muy bonito para nosotras, las mujeres que estamos en casa, que tenemos un ingreso más para nuestro hogar, un ingreso más para nuestra familia, para mi esposo, mis hijos. En esta oportunidad, se pudo observar una exposición del trabajo que cada una de estas personas aprendió a realizar a lo largo del curso recibido, en donde quedó demostrado las habilidades adquiridas. Es satisfactorio que personas, pinultecas, señoras, señoritas, le hayan puesto el interés que realmente nosotros también pretendíamos. También agradecerle a lo que es el Ministerio de Educación, específicamente a lo que es el programa de CEMUCAF. A través de ellos, se trajo estas capacitaciones para 116 personas, 116 pinultecas, que hoy ya tienen la oportunidad de poder agenciarse de algunos fondos extras. Para Notivisión 42, reporta Roberto Solares.